Madres de Durango, en esta ocasión tan especial en que se celebra por todos el Día de la Madre, mi esposa Claudia, mi hijo Enrique y su servidor Luis Enrique Benítez Ojeda, queremos desearles que este día y todos los demás lo compartan con sus seres más queridos en armonía y en unidad. Para aquellos que han sufrido la pérdida de este ser maravilloso, les recordamos que el amor de una madre trasciende más allá de cualquier distancia y que a un lado de Dios nuestro Señor siempre contarán con su bendición y protección. A nombre de nuestra familia les expresamos nuestro más sincero cariño y les hacemos llegar nuestro más profundo reconocimiento. Muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.